Hagamos un recorderis de los escándalos protagonizados por el gobierno de Iván Duque. La financiación a su campaña por parte del narcotraficante alias El Niñe, que le habría dado la victoria en la segunda vuelta electoral, lo que develó también la compra de votos. Y aquí nuestro segundo escándalo. La captura y escape de Aida Merlano, cuota burocrática del clan Char, quien denunció la compra de votos por parte de la coalición de gobierno. Los bombardeos por parte de las Fuerzas Armadas en los que perdieron la vida a menores de edad y las declaraciones en las que se calificaban como operaciones exitosas, causando repudio nacional e internacional. Violaciones y agresiones sexuales por parte de infantes de la Armada develando el modus operandi con el que se practicaban violaciones colectivas a menores indígenas. Interceptaciones ilegales por parte de la inteligencia del Ejército, con recursos de Colombia y Estados Unidos, contra líderes sociales, políticos y periodistas. El escándalo de corrupción en contratos por 70 mil millones de pesos del Ministerio de las TIC, en cabeza de Karen Abudinem, cuota burocrática del clan Char. El uso del avión presidencial para casos tan vitales como un paseo a Panaca o recoger los trajes de la primera dama. La subcuenta para la atención al COVID, con la que se robaron los multimillonarios recursos destinados para compras durante la pandemia, salpicando a Peñalosa y a Miguel Uribe. Los nexos de Marta Lucía Ramírez con el narco Memo Fantasma. Recordemos además que su hermano pagó una condena en Estados Unidos justamente por narcotráfico. Pero algo pasa con este gabinete. El embajador de Colombia en Uruguay tenía un laboratorio de cocaína en su propia finca. Los narcopilotos del Centro Democrático, sí, con contratos con Aerocivil, piloteaban para el cartel de Sinaloa y transportaban a Duque y a Uribe. ¿Y a usted? ¿Qué otros escándalos recuerda? ¿Qué otros esc Virtuos? ¡Gracias!